Yo tuve la oportunidad de clasificar a los Juegos Panamericanos 2015, como dijiste, y otras compañeras también quedó bronce, no pude clasificar, pero hizo su esfuerzo igual. Tú tienes que ir a otro torneo que viene, en cuestión, digamos, a competir, pero presencial, porque los puntos ya los tienes, sino que se exige, a pesar de la clasificación, de estar presente en otro torneo. ¿En cuál sería, por favor? En el Panamericano del año que viene, es clasificatorio. Yo tendría que ir, si bien clasifiqué, tengo la obligación de ir para mantener la clasificación, ir y participar. De repente, de repente, si no agarro una medalla o no llego, no quedo entre el grupo clasificatorio, que creo que es imposible, igual tengo que ir a competir, hacer el peso, sobre todo, que es lo más difícil. Claro, hacer el peso, porque ahí hay muchas variables para poder estar en cuanto a la categoría, pero sobre todo, el tema presencial asegura lo que ya se consiguió, que es importante, los Juegos Panamericanos en Toronto. ¿Qué llega para lo que viene a ser el futuro? Hay un sudamericano y la posibilidad de seguir sumando, y además lo que hablábamos, el próximo año, el poder buscar el tema presencial y el defender el cupo para el próximo Panamericano en Toronto. Sí, yo estaba pensando en 58 kilos, que es mi categoría, pero yo podría ir, por ejemplo, en la categoría 63 y clasificarla para otra compañera, pero mi entrenador está decidiendo quedarme solo en la categoría 58, porque no vaya a ser que la que ponen en mi categoría, que está clasificada, no haga el peso, y nos quedamos fuera de la clasificación. Ajá.